... Bueno Mati, Chacarita quizá le cueste un poquito cuando empiece el partido de primer tiempo, pero en el segundo no hay rival que tenga enfrente que no lo termine aplastando. Creo que estamos haciendo las cosas bien, en los dos tiempos, en los dos tiempos estamos haciendo las cosas bien y creo que estamos jugando todo muy bien. ¿Cómo lo viste hoy a Chacarita el primer tiempo y cómo lo viste el segundo en base a esto que te pregunto? No, bien, bien, yo creo que también que estamos muy bien en los físicos, estamos muy bien en los físicos y bueno, eso ayuda mucho. Desde que estaba Iyer y Chacarita solamente empató dos partidos, los dos justamente en la misma cancha, no en la cancha de árboles y después ganó todo, hubo un cambio terrible en la cabeza de ustedes. Sí, 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 yo pienso que sí, es un tipo que ayuda mucho, suma, alienta mucho y bueno, eso sirve en el técnico, ¿no? Para nosotros. Así que bien, bien, muy bien. Faltan dos partidos y un poquito más de una hora con Almirante. ¿Es este el año, no? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que ya más o menos está encaminado? Porque lo está, pero ¿ya sentís dentro tuyo que es el año? Yo pienso que falta todavía. Falta y bueno, tenemos que seguir así como estamos, que vamos bien, vamos bien y vamos a dar hasta el final pelea. Mati, gracias, descansa y suerte. No, gracias a ustedes. Vargas con un día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!